ok se van a trading view se van a indicadores buscan aquí pueden escribir rsi directo y aquí les va a salir se llama relative strength index ok es este que tenemos acá y aquí vamos a editar esto vamos a poner un color naranja vamos a hacer más grande la línea para que sea visible para ustedes y tenemos es esto que está acá es un oscilador en un oscilador esto trabaja en un rango esto trabaja desde el rango de 100 trabaja desde el rango de 0 y el indicador lo que hace es que oscila entre estos niveles ya no puede irse más arriba de 100 no puede irse más abajo de cero y también tenemos estas otras dos líneas una que está en 70 y una que está en 30 ok ya va agarrar un poquito más de forma es vamos a hablarlo de la forma sencilla la forma complicada se las voy a copiar en un vídeo después porque si hice un vídeo de cómo se hace esto incluso en excel pero aquí no vamos a meternos a eso aquí lo que esto significa es que si vos estás trabajando en este rango aquí puedes decir de que estos son precios entre comillas gustos ok están abajo de 70 y están arriba de 30 toda la acción de precio que suceda dentro de esta primera banda con precios justos qué significa cuando este indicador rs y sube y empieza a trabajar por acá cuando eso sucede eso eso significa que la moneda en este momento está sobrecomprada eso es lo que significa cuando tenemos el indicador aquí arriba y si está por abajo significa que aquí está sobrevendida claro como indicador y usar esto de estrategia que nos que podemos decir si está sobrecomprado vende si está sobrevendido compra está barato si está dentro de este rango laterizado observadas a tus conclusiones y utilizar otros indicadores mira las medias mira otras cosas pero estos están acá son alertas alerta de compra alerta de venta alerta de compra alerta de venta entonces jugar con esta información para ver qué pasar usualmente cuando está sobrecomprada ahí te está diciendo estás corriendo contra el tiempo que está diciendo papi papi jule ok y las pilas o sea si vas a querer invertir cuando estamos en una etapa de sobrecompra hacerlo pero tienes que estar bien pendiente proteger tu capital pones top los pedí tu riesgo porque en cualquier momento te va en la nuca ok y podemos ver históricamente qué es lo que ha pasado por ejemplo podemos ver aquí en este caso rs y estaba sobrecomprado en estos puntos qué pasó la gente vende y se resetea el oscilador y luego empiezo otra vez lo puedes ver también líneas de soporte aquí en el rsi que te van indicando que esto va a empezar a crecer en este caso en efecto sucedió empezó a crecer llegó a un punto máximo y estaba sobrecomprado ese punto de sobrecomprado estaba aquí y qué fue lo que pasó después que está sobrecomprado vendamos y así te vas otra vez y así te vas otra vez aquí podríamos haber visto que la situación estaba siendo diferente porque lo que teníamos vamos a quitar estos aquí hubo algo diferente que a medida a medida que nosotros estábamos haciendo picos de precios más altos el rsi estaba disminuyendo en eso en eso ven esto ven como los precios están así y como en teoría los precios van de esta forma ven eso eso se llama una divergencia se llama una divergencia y esta divergencia usualmente es una divergencia oculta bearish esto significa esto va para abajo porque a pesar de que estás llegando a puntos más altos de precio está perdiendo la fuerza está perdiendo la fuerza el indicador rsi es que es lo que toca después un reseteo que fue este colapso que hubo acá sí ahora si quieren aquí tengo por acá un documento ustedes pueden tomar un screenshot si quieren o pueden regresar al vídeo después donde tengo un indicador un como pequeño manual de el rsi que es esta imagen no ven aquí podemos ver un resumen de las divergencias aquí tenemos bullish y aquí tenemos bearish aunque bullish es asista bearish es bajista y aquí puedes ver más o menos cómo está la acción del precio esta barra de arriba es precio y esta barra de abajo es rs y lo mismo para el lado de bearish este lado es precio este lado es rs y entonces que era lo que nosotros teníamos en 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 bitcoin en la que acabamos de ver teníamos esta los precios estaban subiendo pero el indicador estaba bajando esta es una divergencia bearish fuerte o sea fuerte ahí está y está explicado ya aquí está este es el mejor escenario que podemos ver y creo que no podemos vamos a decir lo puedo hacer más para acá esto fue lo que sucedió a mí lo que más o menos tenemos acá rs y bajando y eso subiendo pero eso subiendo rs y bajando bearish osito fuerte una gran alerta muchas personas no lo vimos yo no lo vi en ese momento ahora ya lo veo pero en ese momento no lo vi pues esa es la importancia y cómo puedes utilizar el indicador de rs y para tomar alguna conclusión